Para ti mi viejito querido, con todo mi amor mejor Le he cantado a todo el mundo, a la vida, mujeres, caballos Y me he olvidado un poquito, de cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo, a mi padre y a sus años Gracias viejo por la vida, por enseñarme el camino Tú eres mi toro de Lidia, tú eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre, cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho, al cantarte este tu canto Gracias por tus enseñanzas, gracias por querernos tanto A tus tres hijos queridos, por los que has luchado tanto Sabes mi viejo, tú eres como los árboles viejos Los vientos te podrán doblar, pero no te quiebran A veces sí que lo notes, de lejos te estoy mirando Se te amontonan los años, pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes, tú sigues así parado Mi viejo cabeza blanca, tú sabes cuánto te quiero Aunque a veces esté ausente, te traigo en mi pensamiento Me hiciste hombre de trabajo, y de buenos sentimientos Se me hace un nudo en el pecho, al cantarte este tu canto Gracias por tus enseñanzas, gracias por querernos tanto A tus tres hijos queridos, por los que has luchado tanto